La tarea legislativa de la Asamblea Nacional también busca promover la gestión de participación ciudadana en el marco de los derechos establecidos en la Constitución. Es así que el proyecto denominado Asambleísta por un Día llega a consolidarse en julio del 2017, mediante resolución del Consejo de Administración Legislativa, CAL. Mi intervención en la Asamblea el día de hoy fue justamente para fortalecer e incentivar el debate hacia otros temas. En la Comisión de Desarrollo Económico, como Asambleísta por un Día, también tuve la oportunidad de ser partícipe del debate de una ley muy importante, la aviación civil. Bienvenidos a la Asamblea Nacional, la casa de todos. ¿Quieres ser Asambleísta por un Día? Escríbenos a asambleístaporundía.com y te contactaremos. Así construiremos contigo las leyes para el país que soñamos.